Bienvenidos a Minecraft Mania Sean todos bienvenidos al especial Halloween de Minecraft Mania Este fue el disfraz de Halloween de uno de mis suscriptores Un Steve chiquito que es capaz de moverse Al parecer las nuevas rejas de cobre no dejan pasar el agua Siendo algo que no tiene sentido Pues su bloque está lleno de orificios con aire Si deja pasar la luz, ¿por qué no el agua? Intentó salvar a su amigo de ese terrible creeper Pero le salió muy mal Seamos sinceros, ¿quién utiliza más de tres puertas al momento de graftearlo? Este es uno de los peores jumpscares que este jugador ha experimentado en todo Minecraft Unos guapísimos patrones de piso con los nuevos bloques de toba Con el Create Mod logró animar un dragón chino Este paquete de texturas modifica las escaleras para que éstas sean huesitos Perfectas para decorar tu casita este Halloween El amigo troll de este usuario le colocó una cabeza de piglin con Curse of Vining Y ahora ya no se la puede quitar Le quedará así para siempre ¿Te habías dado cuenta que el bloque de hueso tiene una calavera en su textura? Estuvo tan cerca de morir que el juego de Minecraft pensó que murió En esta siguiente noticia Probablemente recordarás que cuando entrabas por primera vez al servidor de votaciones de Minecraft Bedrock Te daban una capa de cerezos Esta capa era un símbolo de agradecimiento por el equipo de Mojang Por haber votado en las votaciones 2023 El problema es que solo estaba para Minecraft Bedrock Pero al día de hoy Los jugadores de Java Edition nos llevamos la sorpresa Que esta capa ha aparecido en nuestros aspectos Así que si eres de Java Edition y votaste por el launcher o la página web Ya puedes tener la increíble capa de cerezos en tu jugador En esta siguiente noticia Minecraft ha spoileado que sacará unos yutus En caso de que no sepas que son los yutus Bueno, son figuritas coleccionables ¿Qué opinan? ¿Deberíamos sacar unas de Bobicraft? ¿Y si las saco algún día? ¿Qué se les ocurre para una figurita de estas? Los leo en los comentarios De momento, ¿cuál es tu opinión sobre la nueva textura y animación del murciélago? A mí me gusta cada vez más cuando lo veo Su Minecraft Bedrock se buggeó y logró conseguir un bloque de columna de burbujas Hasta fue capaz de tenerlo en su inventario Este paquete de texturas añade un montonazo de modelos 3D para celebrar las épocas terroríficas Los aldeanos de este jugador cada vez que intentan reproducirse Se terminan enojando y no lo hacen Descubrieron un interesante bug en Minecraft Bedrock El cual te permite teletransportarte a la capa menos 2 de tu mundo Después de haber atravesado más de 6.000 bloques para llevar a esta champi vaca a su vaca Se murió injustamente en su barco Una bellísima decoración de un salón de Minecraft que te recordará al otoño Debido a que añadieron 9 bloques nuevos de cobre En la última snapshot todos los bloques quedan perfectamente alineados en el inventario Mi suscriptor Darchesco hizo un sistema de palanca para encender las luces de su habitación ¡Qué locura! ¿Te habías dado cuenta que las macetas de Minecraft Bedrock no tienen textura por debajo? Este jugador tenía un montón de sniffers en este hábitat Tristemente la mayoría se murió ¿Se habrán ahogado en esa cascada? Mientras que este usuario caminaba por su mundo survival Se encontró con esta extrañísima generación En esta siguiente noticia Minecraft y Xbox acaban de lanzar un montón de electrodomésticos En forma de creeper Desde una sanduichera Una lonchera Una tostadora Hasta un refrigerador Con el rediseño del Vex y del murciélago Podemos ver que Mojan está tendiendo a cambiar los mobs a unos más tiernos y bonitos El hijo de esta señora está obsesionado con Minecraft Así que decidió hacerle una armadura de diamante como disfraz de Halloween No creía posible que este tipo de generación se podrían llegar a colisionar Soy el único que piensa que el crafteador debería ser capaz de bloquear el ítem que le indiquemos Sería mucho más fácil utilizarlo en mecanismos Este paquete de texturas modifican los creepers para que estos tengan Cabeza de calabaza Muy Halloweenesco La jugadora Taraponion odia el juego de Minecraft Utilizando las bombillas de cobre Ahora puedes hacer Unas luces que se alternan Con solo unos hoppers y un comparador Mira que churada Por cierto La nueva bombilla de cobre No solo será un tefliflof Sino que también va a poder simplificar La mayoría de mecanismos de todo Minecraft Se vienen locuras Esta fue la triste muerte de este jugador después de 2800 días en modo hardcore Hablando de mundos hardcore Este es el día 1 Y el día 3000 de este mismo mundo en hardcore Se disfrazó de golem de nieve para este Halloween Este paquete de texturas añade más variación a los murciélagos en Minecraft Añadiendo negros Cafés Blancos Con ojos rojos Con ojos azules Pero lo más increíble es cuando nos damos cuenta que este paquete de texturas salió Antes que el rediseño de Mojang Soy el único que siguiente que se parece muchísimo al diseño de Mojang Así es como luce un mundo que pesa más de 15 GB Este jugador propone lo siguiente para unas votaciones futuras ¿Te imaginas que el equipo de Mojang lance un MOV ya con sus mecánicas diseñadas? ¿Pero nosotros tengamos que votar por el diseño? ¿Por el aspecto? Debido al rotundo éxito del preestreno de la película de Five Nights at Freddy's Se hizo viral el addon Cupcakes Pulse en Minecraft Este addon como el nombre lo indica añade el cupcake de Five Nights at Freddy's Pero en Minecraft Y puedes alimentarlos para que sean tus mascotas Se ven bastante tiernos y hay de diferentes colores Te pueden ayudar a matar a otros mobs y enemigos Mira como muerde Son mejores que los lobos La skin más descargada de la semana sigue siendo la de Pomni Y no solo eso, se ha hecho muy viral Como por ejemplo este paquete de texturas Modifica los totems de la inmortalidad Para que sean Pomni Te amo Pomni Y no solo eso, también lanzaron un increíble paquete de texturas Que modifica al gato Persian Para que tenga un modelo 3D impresionante de Pomni Dios, es que es muy realista Está muy muy bien logrado Si la domesticas puedes hacer que te siga O también que se siente Solo preciemos su modelo 3D, su animación, el ojo Es idéntico Sin dudas hay muchísimo talento en la comunidad de creadores de paquetes de texturas Y también me impresiona como sigue siendo tan viral Digital Circus Tendremos que estar muy atentos al episodio número 2 Si tan solo no se hubiera movido de donde estaba cuando entró al portal del Nether Se hubiera salvado A continuación tenemos noticias de StumbleGuys Pues debes saber que ha salido un nuevo evento llamado Cielos Aterradores El cual consiste en tener que sobrevivir diferentes rondas en unos nuevos mapas al estilo Crossy Road Y podrás ir obteniendo aspectos e ítems exclusivos especiales de Halloween Como esta calabaza que he podido conseguir Y además hay otras rondas y minijuegos Inspirado en alienígenas En UFOs Alienígenas constantemente nos intentarán sabotear Y el ácido irá creciendo Si tú también quieres jugar este evento especial de Halloween Aquí tienes mi código QR Presta muchísima atención Pues los ladrillos de Toba no coinciden con los demás ladrillos En esta semana tuvimos más calabazas talladas de Minecraft Y una de mis favoritas es este Warden ¿Qué habrá detrás de la muralla? ¡Oh my god! Mientras minaba en cuevas submarinas en su mundo Hardcore Se quedó sin oxígeno A su bloque de magma le cayó grava Por lo tanto no podía respirar con las burbujas Intentó sobrevivir con las antorchas Pero tristemente no le funcionó La construcción que estás viendo en pantalla Mide más de mil bloques de altura Tuvo que instalar un datapack Que le permitiera aumentar el límite de altura de su mundo Y le quedó espectacular Un curioso elevador que utiliza botes como método de transporte Jamás había visto unas escaleras con un patrón de madera así ¡Cama chiquita! El paquete de texturas Skull Clubs cambian todas las espadas para que esto sea en calaveras y calacas Así te puedes echar unos PVPs terroríficos En esta siguiente noticia Durante la TwitchCon de Las Vegas 2023 Minecraft estuvo presente en varios stands y conferencias No, no hubo ninguna novedad Pero hablaron de servidores y algunos eventos ¡Genial! Ahora con las rejas de cobre podemos hacer árboles de maple Esta construcción te provocará escalofríos al momento de verla Es súper oscura Toda esta máquina de redstone es capaz de craftear casi todos los ítems del juego con un solo crafteador Esto se logra utilizando botones como si fuera el slot bloqueado Y luego lo saca para que se craftee automáticamente Tuvo muchísima suerte cuando aplanaba los bloques de su spawner Iba en una vagoneta y de repente su jugador explotó de la nada ¿Quién tiene la culpa aquí? ¿El que disparó o el que se atravesó? Mira al pobre chico ser destruido por una cabra en un Lucky Islands Hizo su calabaza tallada pero brilla muy bien en la oscuridad Granja automática de lechita Construyó un laboratorio espeluznante en Minecraft El paquete de texturas de Hat Man hará que no quieras volver a ver un Enderman en tu vida Pues cambia a los Endermans por el aterrador Hat Man Una criatura oscura con ojos rojos que será mejor que no lo mires directamente ¡Oh my god! ¡Qué locura! Me mató Ahora me siento observado en Minecraft Manía ¡Qué miedo! Hizo un efecto de knockback como si fuera el viento del Breeze Este paquete de texturas modifica el tridente a un cráneo de esqueleto demonio Y este último paquete de texturas modifica los aleys para que estén muertos ¡Uuuuuh! Spooky Te espero todos los jueves para más Minecraft Manía Haz clic en pantalla para ver todos los episodios